Precaución Cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución Que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo Cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo Sé que tú andas buscándolo Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo Al menos te subes líquido Yo no soy timido, ahora abusa el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully En medio de detención de guapa Sarte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo Cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron Los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo Cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah Duro, oh Duro, yeah Toma, sigue, dale Oh Toma, sigue, dale Oh Toma, sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una Quiero por naturaleza Contaza No te ilusiones Así es el juego Tú me entiendes Cómo te gustan los problemas Si lo buscaste, queman Porque yo tengo el fuego Que te prende Porque yo tengo el fuego Que te prende Si lo buscaste, queman Cómo te gustan los problemas Así es el juego Tú me entiendes Dile que No te ilusiones Estoy en el mundo Con malas intenciones Yeah Precaución que llegaron los perros salvajes No nos curpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos oculten de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Los de la nace Prestige